¿Cómo están? Espero que estén bien, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar la alimentación para un borreguito pequeño. ¡Suscríbete al canal! Por lo tanto un borrego pequeño es importante conocer sus espectacularidades y características y como debe ser su alimentación al tratarse de ser un animal joven y por lo tanto un animal que es más delicado que en su estado adulto. Las ovejas son un animal destinado totalmente a fines agrícolas y aparte se cree que son los primeros animales que fueron usados para estos tipos de fines agrícolas. De hecho hay muchos sectores que afirman que la alimentación de las ovejas no tiene mucha ciencia, son herbívoros y la gran mayoría de su dieta se basa en pasto y además algunos ciertos cereales provistos. Por otro lado los borregos necesitan una alimentación más cuidadosa debido a que su estatus como oveja en el pleno crecimiento. De hecho la alimentación en la etapa temprana de vida del borrego es de gran importancia ya que esta determinará el uso que se le dará al borrego ya sea como les dije la leche, la lana, etc. Bueno al igual que las ovejas la dieta se compone principalmente de pasto pero este es comúnmente combinado con otras comidas más que cereales, legumbres de las cuales sacará vitaminas, proteínas y otras sustancias que se deberán ser importantes para su crecimiento. Ya que los borregos se les considera como rumiantes es decir que a estos animales se les da al borrego la comida y estos aprovechan los nutrientes que se les pueda ser aprovechables en sus comidas. Otra parte importante de la alimentación del borreguito es sin duda la que se dará al comienzo de su vida, etapa en la cual debe ingerir leche de su madre para poder desarrollarse de manera correcta. Si esto no es posible se deben dar los sustitutos lácteos que aporten el desarrollo temprano del borrego después de los primeros dos meses de nacido y se le debe dar una mezcla de trigo molido, granos de maíz con lo que podría desarrollar su aparato digestivo para que este pueda procesar el pasto en un futuro mejor. Como saben existen diferentes tipos de alimentación para los borregos en distintas etapas ya que existe de crecimiento hasta de adulto así que además dependiendo del área para que sector agrícola que lo quieran al borrego se le puede dar el alimento. Así que bueno amigos espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse darle like compártanlo y hasta la próxima. Gracias por ver el video no olviden suscribirse al canal.